A cada día estamos aprendiendo a meditar en la Palabra de Dios. Esto es muy importante porque nosotros de esta manera aprendemos a seguir las orientaciones en su Palabra. En la lectura de hoy del Salmo 126 aprendí que Dios es bondadoso y fiel a punto de hacer grandes cosas por todos nosotros. En la lectura de hoy aprendí que Dios tiene poder para hacer milagros en nuestra vida si nosotros lo necesitamos. En la lectura de hoy aprendí que Dios espera esto de todos nosotros, entregarle nuestra vida con toda confianza, pues el primer milagro es confiar. ¿Qué has aprendido hoy en la lectura de la Palabra de Dios? Abre tu corazón a Él, entrega su vida a Él y que Dios te dé un lindo día.